El espacio concertado con la Corporación Aver Teatro extiende la invitación para este martes a las 7 de la noche al taller de teatro físico con la actriz y docente Sara Elisa, proveniente de la ciudad de Cali. Estoy aquí en Barranca Bermeja y quiero encontrarme con toda la gente que puede asistir aquí en Barranca, en la USO, al lado de los bomberos, con toda la comunidad de Aver Teatro y con el proyecto Comuna Teatro. Ahí nos encontramos, vamos a hacer un taller intensivo de dos horas alrededor del teatro físico y el entrenamiento. Bienvenidas y bienvenidos. Este taller tendrá lugar en la sede del teatro de la subdirectiva USO Barranca Bermeja, ubicado en el antiguo colegio de la organización sindical frente al antiguo comisariato de Ecopetrol.